La hormiga se le durmió Dios ya no quiere que baile, me dijo, me dijo y me sojocó Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se loco a mí Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se loco a mí La curva no se ha mojado Ni patino, ni animal Morena vi tu camisa colgada, secando y arrebate Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se loco a mí Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos negrita, se loco a mí Vamos negrita, baila hasta el fin Vamos, me grita, baila hasta el fin, vamos, me gritaselo por mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin, vamos, me gritaselo por mí. Fuera pechito dañino, milagro te hará cambiar, un dedalito de caña soplado, y este ritmo zumbador. Vamos, me grita, baila hasta el fin, vamos, me gritaselo por mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin, vamos, me gritaselo por mí. Tum, tum, te agita, morena, tu cuerpo se impacientó, Dios ya no me aguanta quieta, me dijo, corre, corrida, pudor. Vamos, me grita, baila hasta el fin, vamos, me gritaselo por mí. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, baila hasta el fin, vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, baila hasta el fin. Vamos, me grita, baila hasta el fin.